Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo Padre Elvin de los Santos Montero. Y estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio de este miércoles de la sexta semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, imaginémonos a Jesús con sus mejores amigos, los discípulos, diciéndoles que cuando tengan el Espíritu de la verdad, es decir, su mismo Espíritu, predicarán sin miedo por todo el mundo, con unas ganas espectaculares que tendrán una vida fantástica con Él. Con ello, no dice que no tengamos problemas, sino que los afrontemos de otra manera, ya que con el Espíritu de Dios todo es posible. El Espíritu lo hace todo nuevo, desenmascara nuestros temores, cambia nuestra vida, hace salir de aquello que se nos hace barragoso, nos ayuda a amar a quienes nos cuesta, y cada uno piense en aquello que necesita que el Señor cambie en su vida. Todo eso es lo que comunica y anuncia el Espíritu. Una vida nueva donde el sinsentido que podemos vivir lo afrontamos con el Espíritu del Señor. Y como dijo el Papa Francisco en el año 2020, en aquella misa de Pentecostés, marcada por el confinamiento a causa del COVID, una vida de donación, es el fruto del Espíritu, la donación a los otros, por la unidad entre los discípulos. Nosotros recibimos el Espíritu, pero no para nosotros, sino para los otros, para aquellos que están a nuestro lado, sea quien sea. Ojalá que hoy seamos fieles discípulos del Señor, o mejor dicho, que hoy seamos verdaderos amigos de Aquel que nos da la vida. Y nos preguntemos, si soy discípulo del Señor, ¿cómo me doy a los otros? ¿Les doy la vida? Finalizamos con ese pensamiento de San Basilio Magno. De esta comunión con el Espíritu, procede la penetración de los misterios, la distribución de los dones, la vida sobrenatural. De aquí procede la permanencia en la vida divina y lo más sublime que se puede desear, que el hombre llegue a ser como Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.